Hola niños, miren que bonito collar me encontré Es un collar muy lindo como yo Es un collar y lo uso en el cuello porque soy muy genial Ay, Cindy Virgen de Guadalupe, eso no es un collar Eso es el rosario, eso no se va ahí, eso sirve para rezar Por Dios, no seas bruta Uy, un rosario, no, no conozco el rosario No lo había escuchado, pero no sé qué es Perdón, no sabía que era eso ¿Qué es el rosario? El rosario, bueno el rosario es para, tú sabes El rosario, el rosario es el rosario Pues el rosario se va a rezar, rosario, rosario Su nombre lo dice, rosario Es la chayito, la rosario Dani, ¿qué es el rosario? Ayuda, ayuda, ayuda Hola, muy buena pregunta Mira, el rezo del rosario, cierto Y el rosario en sí Es una corona de rosas que nosotros podemos meditar Reflexionar y conocer más aún La vida de nuestro Señor Jesucristo A través de su madre María Entonces es ahí donde nosotros podemos ir conociendo, cierto A través de misterios Los misterios los vamos a ir conociendo más adelante ¡Excelente! Sí, oye, ¿no sabía que rosario significaba corona de rosas? ¡Qué bonito! Cierto, muy bonito Rosario, rosa parece muy lógico ahora Y los misterios que vamos a aprender en las próximas catequesis Sí, entonces amigos, síganos para que podamos rezar juntos el rosario Habilitar, rezar y conocer a Jesús a través de la Virgen María en este mes de María ¡Chau amigos! ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.